No, todavía no. Ahora sí dice, iniciando transmisión, pero todavía no. Ya estás transmitiendo en vivo, eso es lo que dice. Hola, ¿cómo estás? Ahí está. Ahí sí, ya. Estamos haciendo el... Sí, de hecho parece que salimos antes. Ya, pero bueno. Estamos al aire, Tulio. Ya. No podcast. Vamos a empezar, pero ¿sabes qué? Hagamos la... Yo sé que esto, alguna gente lo resiente, porque es como un millennial fruna. Es como decir, mira, mientras no tengamos, no sé, si han conectado, no empezamos. Eso se lleva en todo caso en el mundo, en ese mundo. Nosotros no somos así. No, por eso nosotros no pertenecemos a este mundo ni a otro tampoco. No, ni a... De hecho, no pertenecemos a ningún mundo ya, hasta la altura del partido. Ya, espérate. ¿Cómo están? Bienvenidos. Los voy a... Buena compañía para ir en metro, dice Roberto Santa Cruz. Excelente. Qué privilegio encontrarlos en vivo. Saludos, Mayuri Quiroga. Dice Pedro Agustín Caballero. Hola a todos y todas. Delia. Hola, Delia. Mira, está Delia Arnedich. ¿Por qué la menciono a ella en especial? Porque Delia está en este tazón. Pero después lo voy a mostrar. Tiene mucho que ver con lo que estamos ahora. Es un aprendiz. Es un aprendiz. Es un aprendiz. Pero de hecho, no es cualquier aprendiz. No. Hay aprendices que ganan la temporada y hay una, solo una persona que ha ganado las dos temporadas. Y es Delia. Premium. 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 Oye, el... Ya, a ver, espérate. Déjame ver. Estamos... En realidad estoy puro hueviando. Porque hay 60 personas conectadas. Bueno, porque ya... Porque bueno. Porque hay poquitos. Pero en realidad es lo mismo. Porque esto se graba y después queda alojado y después... En fin. Sí. Pero además... Es temprano. Sí, es temprano. Lo que pasa es que el Alberto siempre está disponible a grabar en cualquier hora. Entonces me dice, no, pero más tarde, grabamos las 10 de la noche. Y entonces, no, bueno, porque está el medio muerto. Y él cree que no. Pero... No, es igual. Se nota. Se nota. Se nota. Se nota. Sí. Ya. Oye, el... Ya estamos haciendo esta emisión en vivo. Lo pueden ver después. Son las... Según yo, las 7 con 3 minutos. 7 con 3 minutos. 19 de la noche. Del lunes 25 de septiembre. Estoy en la casa de mi madre. Mi madre está de cumpleaños. A ver. Qué bonito. Ah, sí. Ah, esa es la foto de estudio. No, es que estudio. Esto fue en el parque. Ah, es de hace como un año. Sí. Sí. Estaba más chico. Estaba más chico lo niño. Sí. Más chico. Ahora están mucho más grandes. No hay un problema. Están grandes y españoles. Joder. Sí. ¿Quién más? La Antonella sobre todo, ¿no? Sí, le dejo a la Antonella. Mucho más. Sí. Ya está. Como que... Chile. No, no. Sí. O sea, igual... O sea, nosotros la obligamos. La obligable es como chilena. Pero cada tanto así como que le gusta mostrar que puede hablar muy de corrido en todo en español de España. Todo en español de España. Sin contar con que yo creo que es la que más va a ir adquiriendo algunas palabras en valenciano. Sí, ¿no? Sí. Tiene... Bueno, están obligados. Están en el colegio, tienen valenciano. Y ahora, con la cosa de las lenguas, ya olvídate. Sí. Claro. Hemos entregado la Real Academia de la Lengua. Hemos entregado todo. Todo sea por un palacio de gobierno. Está bien. Oye, sigue saludando la gente. Ya, perfecto. Vamos a... Mira, les cuento. Tomamos la decisión hace un par de días atrás, ¿no, Alberto? Porque... Lo dice en el título, pero bueno. Retomamos después de... Creo que me quedo corto si digo cinco cambios de fecha inicial. Pero, en fin, no vamos a estar dando excusas porque, en realidad, sabemos que si lo están mirando es porque están contentos, que estemos conectados. Bueno, efectivamente, no es un podcast, es un not-podcast, pero bueno. Igual nos juntamos y echamos la talla con Mayol. Y yo creo que, además, lo que viene a continuación va a estar entretenido, va a estar interesante. Y va a dar alguna... Nos va a permitir abrir la conversación. Bueno. Para eso no somos nosotros. Somos hechos por inteligencia artificial. Igual que los not-mayos. Obvio. Obvio. No somos nosotros. No, interrumpirte, señor. Interrumpirte. Ustedes ya lo saben. La realidad no existe. Claro. Y las palabras crean realidad y todo eso, güey, así. Hay tantas frases que parte bien, ¿ah? Que tiene un sentido, tiene un contexto, tiene un trabajo teórico y profundo de alguien. Y después venimos, no es como nosotros, como yo, como sociólogo, digamos así, pero no como mayor que un académico. No, sociólogo como uno, sí. Y ustedes también, peores, también, ¿ah? Y entonces, listo, agarra tres frases el autor, carajo, no lo suelta más. A ver, es un Mirko Macari y destroza cualquier posibilidad de hacer teoría. O no. O not. O not. O not. O not Macari. O not Macari. Espera, estoy buscando aquí en mi celular para ver si me conecto al YouTube. Ay, aquí dice, mira, dice que estamos en vivo. Hoy la hueá rara. Hoy. ¿Viste? Ya, vamos a ponerlo aquí para ir viendo los comentarios. Ya, vamos a entrar en materia pronto, Mayol. Lo que estoy diciendo, es que esto es un not podcast, porque la próxima semana partimos. El lunes 2 de octubre, parte a las 7 de la tarde, por eso lo quisimos hacer hasta ahora, la tercera temporada de El Aprendiz. Ustedes, la mayoría ya saben, si no saben, vayan a la página, seminarioslacosanostra.cl, y ahí está la información de lo que se trata, de lo que funciona. Pero es básicamente un ejercicio que es el que vamos a intentar, ojo, a replicar en los próximos 45 minutos. Tenemos como hora tope para cerrar esto, las 8 de la noche en Chile, o sea, en 50 minutos más. Vamos a tratar de replicar de manera juguetona lo que hacemos, lo que ya hemos hecho, en dos temporadas anteriores, los días lunes, durante 8 lunes, partimos el próximo 2 de octubre, y vamos a estar hasta el, creo que es lunes 20 de noviembre, pero dos meses, octubre y noviembre, completito. Vamos a estar los días lunes, analizando la realidad política, la realidad social, las distintas noticias, a partir de 4 noticias, que son las que vemos, se forman 4 grupos, y esos grupos tienen que sacarle todo el jugo que tenga ese limón, que a veces se puede ver que tiene poco jugo, y de repente uno empieza a apretar, y sale pero una limonada completa, un padre, un jarro, y de repente, si el grupito es julerito, si el análisis es julero, un limón que parecía así jugoso, botó apenas dos gotitas. Esas cosas pasan en el análisis polírico. Entonces, eso es lo que partimos el próximo lunes, y por lo tanto quisimos hacer esta especie como sesión abierta, con ustedes ahí en YouTube, algunos lo verán después obviamente, pero los que estén ahora en este rato viéndolo en vivo, van a poder participar, porque de hecho vamos a definir entre todos y todas, cuál de las 4 noticias que vamos a exponer en unos minutos más, es desde su perspectiva la más importante. Y aquí con Mayor vamos a, no sé si agarrarnos, vamos a discutir, vamos a ver si establecemos un consenso o no, de cuál de las 4 noticias que vamos a presentar, podría catalogarse como la más importante. Si es la más importante o no, es irrelevante, lo relevante es el ejercicio de análisis, de discusión. Pero vamos a jugar en esa perspectiva. Eso es básicamente lo que hacemos lunes a lunes, y eso es lo que los queremos invitar, los que se entusiasmen, por ahí uno que otro, que esté un poquito con alguna viudez por el podcast que está en receso indefinido. Bueno, esto podríamos decir que es lo más cercano al podcast de La Cosa Nostra, pero además en vivo, participando adentro de la sesión y conversando toda la semana. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, básicamente. ¿Qué tal Alberto Mayor, el aprendiz? ¿Qué deja? ¿Hágase alguna venta de la pomada antes que empecemos con la presentación? Excelente pregunta, Darío. Excelente pregunta. Y leyendo las pantallas. Hay que achar que ahora en Zoom, algunos creen que va a ser piola, entonces creen que uno no sabe qué va a abrir, pero está nacido. Igual hay gente que es mejor que otra. Sí, sí. Los aprendiz hacen así, se aprenden una frase, una mirada... Porque si hiciste los cursos de lectura veloz, tu ancho de lectura permite que no tengas que mover los ojitos así. Claro, claro. Bien lejos. Bien lejos. A ver, el aprendiz, para la gente que no ha participado internamente, es básicamente lo siguiente, es una versión amable de un querido líder político norteamericano, o sea, una sátira respecto a eso. De un futuro presidente. Bueno, perdón. Un futuro presidente. Expresidente y futuro presidente o futuro presidiario, no sabemos. Pero algo. De presidente a presidiario, de presidente a presidente, bueno, ya la latinoamericanización de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros bosquejamos, hace un año exactamente, de hecho, lo que bosquejamos hace un año con Darío fue que era bueno hacer un ejercicio de taller, pero aplicado, donde ustedes puedan participar haciendo el análisis. No recibiendo el análisis solamente, sino que recibiendo un poco de análisis, recibiendo insumos para poder hacer el análisis, y después recibiendo un juicio, por supuesto, sancionatorio, es decir, con nota, calificado, para poder establecer entonces qué tal anduvo el análisis. Nosotros tenemos ahí unas tablitas de análisis, y ahí está nuestra inspiración. Sí, robamos. Somos los salieres de Trump. Y bueno, y en ese contexto es que nace el aprendiz como un esfuerzo de seguir con el proceso de hacer pedagogías del poder, de democratizar el análisis político, de salir del... A ver, es súper simple. El principal pecado de todo analista apasionado por la política es que cuando tú estás en política con pasión, tienes el problema de que tienes un bando, y por tanto tu capacidad de análisis político decrece en medio de la pasión. Tal como cuando tú ves una... Tú como observador neutro ves una falta criminal en un partido de fútbol, y de pronto el relator que tiene parte al respecto dice todo pelota, todo pelota. Está loco, digamos. Bueno, eso pasa mucho. Ustedes ven, ahora que muestran los recuerdos del pasado, ven la patada de Ormeño a Romario fue ese, o a Dunga, no me acuerdo, que le veía en la Estadio Nacional, o yo estaba en la Estadio, no me acuerdo, la patada voladora a la rodilla, y entonces, y Sabido Leventon dice, fue falta parece, ¿no? Era un crimen, salió lesionado. Bueno, eso mismo le pasa a un analista político. Eso mismo. Entonces, el principal pecado es el pecado del voluntarismo, de querer ver lo que yo quiero ver. Y en medio de eso, o sea, ver éxitos fulgurantes, en medio de fracasos resonantes, y toda clase de cosas. En medio de eso, lo que es interesante, entonces, es cómo combatirlo, y se combate no quitándote la pasión, porque no se te va a quitar la pasión, sino que metiéndole un poco de metodología al asunto, y de criterios conceptuales para que eso funcione. Y eso es lo que tratamos de ir haciendo en el aprendiz, a través de una dinámica que es la que van a conocer, más o menos ahora, desde el punto de vista nuestro. No van a ver todo lo que hacen los grupos, porque naturalmente no vamos a configurar grupos. Vamos a juguetear un poco con Twitter, y con YouTube, pero vamos a juguetear, no va a ser lo mismo. Oye, Abranco, Cristiano Teiza, Community Manager, fue Abranco, el bocón ormeño, Abranco. Vale, perfecto. Cristiano Teiza es más que un Community Manager, es la respuesta a todas las preguntas. Y el copiloto. No, todo. Todo. Que jugá al lado de Dung. Y uno tiene más una conexión especial, porque como que de repente tú le haces preguntas, él no te responde, pero la soluciona. A mí me pasa mucho. Sí, sí, sí. No necesitas responder la pregunta. No, si lo solucionas. No, es lo más cercano a Dios que tenemos aquí en la cosa. Sí. Oye, Dina Letelier dice, ¿Puedo ir de oyente? Es que me da plancha que me destrocen. ¿Sabes qué? Hagamos aclaración, fíjate, porque nosotros nos pasó en la primera temporada, en la segunda temporada, muchos por estas referencias, capaz que comercialmente no haya sido muy felices, pero son las guayas que nos gusta hacer. Este juego, digamos, del aprendiz de Trump, no, ni Alberto ni yo somos Trump, ni le estamos diciendo, no, no, lo pasamos súper bien, conversamos, nos divertimos en el análisis, se trabaja en grupo, no, no hay ningún rollo, de verdad. Se trabaja en grupo, ojo, nosotros no nos metemos en el grupo, nosotros paseamos por los grupos, de repente van para meter la cuchara un poco, pero los grupos trabajan solo, y nominan a alguien que expone. Claro. Y esa persona que expone, ya, que se puede ir rotando, qué sé yo, pero si tú no quieres hablar nunca, no vas a hablar nunca, no es una obligación, ya, se va rotando, y entonces pues, pero participas de todo el análisis, de todo el proceso, de todas las dinámicas, es eso, no es una cosa así como que te vamos a sacar a ti necesariamente, y te vamos a hacer preguntas, eso no va a ser así. Pablo Seix dice que a Romario lo mordió el chino Isi, como que parece que vivamos en la casa futbolera, finalmente, y Javier Figueroa dice, te amo Alberto Mayor Neza, no Mayor, sino Mayor Neza. No, es que Mayor Neza ya es, es que es el domingo, sí, él nos controla, no nos hemos dado cuenta, recién ahora nos estamos dando cuenta, él nos controla. Sí, todas las sesiones parten, fíjate que eso, de hecho, ustedes cuando entran, lo que viene después de la serie que hizo ahora con Boric, que es una serie buenísima, el Boric de la Universidad de Alberto Hurtado no existe, el Boric de la Católica no existe. Ya lo empezaron a copiar, bueno, pero esa cuestión, vos cachai, que va a llegar lejos, o sea, va a ocurrir con mucha gente, entonces. De hecho, hoy día no se dice retuitear, pero ustedes me entienden, compartió los memes juntos, Cristóbal Velorio, y lo compartió sin citarlo, y Alberto Mayor Neza, hay una cosa que no perdona jamás, no perdona eso, y yo me mero, no lo perdona, así que de hecho ya lo sacó a pasear, y nosotros nos sumamos a la funa a Cristóbal Velorio, por no citar a Mayor Neza. Cristóbal, por Dios. Por Dios, eras nuestro amigo Cristóbal hasta ahora, aceptamos que votaras rechazo, aceptamos todas las cosas, pero esto no lo aceptamos. Sí. Cada semana, la cosa parte así. Mira, Alberto Mayor, así parte, esta es la sesión abierta, lindo, ¿viste? El aprendiz, la travesía, el análisis político, ahí está, las inscripciones son en seminarios, la cosa nuestra, muy cómodo, estamos haciendo esto porque nos entretenemos, nos da gusto, bacana encontrarnos con usted, ya hay 250 personas en vivo, muchos lo van a ver después, pero también queremos que se inscriban, ya, o sea, de hecho, si las vacantes estuvieran llenas, no estaríamos haciendo esto, digo, para que no, sin sería total, ¿ya? Sí, entonces, sí, pues vayan, inscríbanse, o sea, o sea, ya, y, entonces, hoy que vamos a ver, vamos, estamos haciendo esto, la presentación de la tercera temporada, entre los dos, les vamos, le estamos contando en este instante, cómo funciona el aprendiz, y funciona así, primero exponemos una ley, una ley del libro sagrado, yo tengo aquí, el viejo testamento, ¿esto más vale eso que el viejo testamento? yo tengo el nuevo, ¿cómo? ¿cómo? ¿te dejaste las 50 leyes? No, el nuevo testamento, la versión remasterizada, ¿este, el viejo testamento? Ahora, ahora Dios no es malo, es bueno, claro, aquí está la cabeza, la cabeza que le falta al caballito, sí, no, yo me equivoco en el viejo testamento, porque los apóstoles que están acá, son, fueron después sacados, hay otro apóstol, imperdonable, imperdonable, hiciste la gran Zamorano, te fuiste a España, y te olvidaste aquí, de que se va a incohercial, con el tunga González, el míster me, bueno, bueno, el míster me, ya, entonces, primero presentamos una ley, eso va a continuación, lo va a hacer esta vez Alberto, luego vamos a presentar los cuatro casos, muy cortos, ojo, son noticias atómicas, quédense, vamos a conversarlas rápidamente, luego se trabaja en grupos, hoy no lo vamos a hacer, pero les vamos a pedir una opinión, por el chat del YouTube, y luego viene la exposición de los grupos, y al final nosotros le ponemos una nota, y cerramos, casi siempre, con un copetito en la mano, eso es, dura dos horas, a veces más, dos horas y media, y eso es como funciona el Aprendí, lo pasamos re bien, y los que somos unos nerds del análisis político, ustedes y nosotros, nos entretenemos a morir, de hecho con Alberto, nos entretenemos a, a, y ojo, ocurre los lunes, ocurre los lunes, y ustedes se van para toda la semana, con la batriz de cuatro noticias, completamente, insertas en su cuerpo, incorporadas, y eso no es poco, incorporado, para la vida, no, no es poco, no, en estos tiempos, hay, hay niños, a la gente que anda en la consultoría, que anda en la cosa, no es poco, no es poco, ¿qué conviene? ¿conviene que se rechace esta nueva constitución? Entonces, ¿qué es la Pinochet? ¿conviene que se apruebe, pero solo si se mete al oficialismo? ¿en qué versión gana CAST? ¿gana si se aprueba o si se rechaza? Bueno, es parte de lo, de lo que conversamos semana. Las preguntas tienen respuestas, en el aprendiz. En el aprendiz. Ya, y partimos entonces, como decíamos, con la ley de la semana. Y Alberto Mayor, nos va a regalar, nos va a regalar, mi ley, mi ley de la semana. Mi ley. Sí, sí, desde el próximo lunes va a ser, mi ley de la semana. En este caso, mi ley de la semana, es la cuarenta y seis, que dice que el caos, es el poder del lumpen. Alberto Mayor. No, no estamos hablando de Argentina, no se preocupen. Vamos a hablar de otro. Bueno, sí, ocurrió en Argentina, no podía ser de otra manera. Vamos a ver, el caos, el poder del lumpen, cómo se aplica esta semana. Vamos a ver. El expresidente Piñera, cuánto material, cuánto material, del expresidente Piñera. Ay, ay, ay. El expresidente Piñera dice que durante el estallido social, su gobierno sufrió un golpe de estado no tradicional. Pero, ¿por qué no escuchamos mejor al respecto, un poquito más en detalle, la entrevista que le hicieron? Porque es un poquito más jugosa, un poquito más interesante, un poquito más, más, más potente. porque, ojo, además, el expresidente, esto no tiene que ver con exactamente este análisis, pero está fundando un grupo que logre ir en contra del grupo de Puebla. está entrando en la lógica yo versus Lula. Yo versus Lula. Él lidera el lote democracia y libertad y, por otro lado, Lula en el grupo de Puebla es amo y señor. Bueno, gracias por venir. La corrupción. Y ahí hay tres males poderosos, formidables, a los cuales tenemos que enfrentar con toda la fuerza del mundo. ¿Qué tanto sufrió en Chile usted cuando era gobierno, antes de la llegada de Boric, el avance cubano-venezolano en su país? Que intentó voltearlo, ¿no? Hacer un golpe de estado. Efectivamente, fue un golpe de estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas, pero no es el único golpe de estado el que han dado las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Este fue un golpe de estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional. Estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo. Iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas anarquistas que quisieron destruir nuestro país. Afortunadamente, Chile resistió y después tuvimos un plebiscito por una constitución en que volvimos, en mi opinión, a poner las cosas en su lugar y a comprender que los países avanzan cuando hay estabilidad política que permita dar proyección, estabilidad hacia el futuro. cuando nos preocupamos de que las políticas macroeconómicas sean serias y no demagógicas, cuando nos preocupamos también de satisfacer las necesidades básicas de todos, una sociedad inclusiva, cuando mejoramos la calidad de la educación. Por ejemplo, Argentina era uno de los países con mejor educación en el mundo. Hoy somos uno de los peores de la región. Hoy día son el penúltimo de la región. La última prueba PISA que se hace a 77 países, Argentina está en el penúltimo lugar de nuestra región. Un país que tuvo una educación que era un orgullo. De Sarmiento para acá un orgullo. Bueno, no nos olvidemos que Argentina a comienzos del siglo pasado fue el país más rico del mundo y hoy día no están los primeros 100. Ahí estamos. Lo quería dejar eso de la parte argentina porque Piñera no podía evitar la oportunidad de denostar al anfitrión, ¿no? Entonces decirle el tema y el otro le dice sí, era uno sí, no, pero es que es terrible, está penúltimo en el continente. Porque además, perdona, yo te puedo asegurar que el pelotuvo del facho que entrevista le dice estamos en el último lugar. Pero cuando Piñera le dice sí, no, en realidad en el penúltimo yo creo que no se da cuenta y le duele. Ahí le duele. Y eso que lo juro un poco mejor. Es la típica güey así como ah, chucha, no, en realidad no, parece que no, quiero exponerme así. Quería decir eso, no quería decir eso porque una cosa es que te lo diga más el chileno que diga no, el penúltimo lugar está en pésimo 77 países, no vales nada, qué sé yo, es horrible, o sea, no, no, y eso Piñera lo hace con un placer destemplado. Bueno, el estallido fue caos, esto lo hemos analizado muchas veces, una cosa es el estallido, otro es el esfuerzo de dar una domesticación política al estallido. La primera domesticación política, lo hemos dicho muchas veces, la semana siguiente, el 18 de octubre, que es el 25, con la marcha multitudinaria de millones de personas por todo Chile y más de un millón de personas solo en Santiago y esa marcha marca un primer momento de domesticación de esta crisis social manifiesta a través de un estallido y luego vienen esfuerzos de domesticación desde el sistema político. Parten, recordemos, los alcaldes tratando de jugar un partido respecto al tema del estallido social, los alcaldes se aproximan al tema constitucional, finalmente el Congreso es que también con apoyo del gobierno de Sebastián Piñera y fundamentalmente del Ministerio del Interior de entonces son los que avanzan en una salida de lo que se va a llamar después el noviembrismo, la salida de un proceso constituyente que permitiera cambiar el pacto social y entonces generar una nueva transformación al respecto. Nota al pie, aquí ya hay un punto muy importante que decir y es que el expresidente Piñera plantea un golpe de Estado, tú frente a un golpe de Estado no reconoces la necesidad de un nuevo pacto social, tú no reconoces la necesidad de un nuevo proceso constituyente que establezca nuevas bases de funcionamiento del sistema, no le echa la culpa a la constitución anterior, porque no tiene sentido en este caso, no es algo que ocurrió por motivos normativos. entonces, sencillamente, el esfuerzo de dar una domesticación política al estallido, ya sea a través de los movimientos sociales o hasta el sistema político, no obstante tuvo un desarrollo bien interesante, bastante profundo, finalmente fracasa, y esto muchas veces sigue doliendo, pero ahora hay que decirlo, fracasa, fracasa. el estallido se impuso como fenómeno no tal pie, cuando digo el estallido fue caos, el estallido es destrucción porque es destrucción del tejido, la sociedad puede estar en un estado de anomia que podríamos calificar como un estado prácticamente sin movimiento, donde la sociedad se pierde su capacidad de movilización, de extranjería respecto a tu vida social y la otra alternativa es la agitación térmica por decirlo así, el movimiento permanente incluso sin sentido y eso es un estallido y el estallido significa la rotura de partes de la sociedad, la rotura del tejido social, cuando hablamos de un estallido ocular hablamos de la rotura de los tejidos de los ojos, cuando hablamos del estallido social hablamos de los tejidos de la sociedad, bueno, ese estallido se impuso, el estallido como fenómeno que aumenta el nivel de incapacidad del sistema para poder hacerse cargo a sí mismo, un proceso constituyente participativo tenía la idea de que Chile se podía hacer cargo a sí mismo del problema y entonces el estallido se impone, triunfa como estallido, no como está, e insisto en este punto porque la mayor parte de la gente de izquierda considera que el estallido es de izquierda y por tanto cuando el estallido se impone significa que la izquierda se impone, no, el estallido no es ni de izquierda ni de derecha, el estallido fue favorable a la izquierda en su primer momento porque era el grupo que estaba más preparado con más apoyo social para la respuesta política a la crisis que Chile vivía, pero el estallido es formalmente, tiene unas causas y esas causas determinan quién puede responderla, pero un estallido es un estallido es formalmente neutro y se sigue imponiendo el estallido porque se mantiene anulada la acción política mientras no haya capacidad de hacer acción política el estallido sigue existiendo porque el estallido por definición es la pérdida de la capacidad de acción política entonces bajo esta lógica si nosotros no nos concentramos en este punto nos vamos a dar cuenta de lo siguiente que en este caos no hay estructura y que entonces estamos frente al poder del lumpen y el lumpen se entiende como como el grupo que no sabe dónde está parado y a qué interés se responde no sabe en un momento está en un lugar y en otro momento está en el otro el lumpen puede creer que el estallido social fue para defender la posibilidad de justamente avanzar en la igualdad de atacar los privilegios y después puede creer que el estallido es un golpe de estado entonces estamos ante el poder del lumpen que se debate entre esas dos hipótesis se puede decir cualquier cosa la protesta de la desesperación por una transformación o la referencia al golpe de estado lo que hace Sebastián Piñera es apostar a que todo como todo es posible como más depende del pescador que de los pescados más depende de las condiciones que cada uno instale con su poder mediático en este caso lo que él plantea es y por qué no puedes pensar tú querido amigo por qué no puedes pensar que esto fue un golpe de estado piénsalo al final querían que yo cayera y eso era un golpe de estado entonces en este en el caos de un estallido que sobrevive que se muere en tanto la estructura de izquierdización que generó en las horas siguientes y los días siguientes y por varios por un periodo largo de tiempo pero que se muere en tanto tal pero que sigue existiendo como destrucción del tejido social y político entonces bajó esa premisa se paró allí encima Sebastián Piñera y dijo hago la apuesta completa quiero decir que esto es un golpe y que yo soy el allende y ustedes son Pinochet esa es la historia que les quiero contar buenísimo la interpretación mira veía algunos que escriben y me pasa yo tuiteé varios tuiteamos hemos hablado del tema porque la verdad que cuando uno vio el titular de recoger los portales chilenos de esta entrevista es grotesco es grosero muy grosero es decir hablar de golpe de estado no tradicional hablarlo ahora en estos días en los 50 años muy grosero entonces uno dice pero ¿por qué hablamos de este weón de este payaso no sé de qué chapó o sea lo que está haciendo mira dejemos un ratito al lado las convicciones más profundas respecto a la naturaleza del personaje citemos de hecho incluso con el puro titular con el puro título del libro de Espiñera Polno Espiñera Polno no Espiñera Payaso Espiñera Polno son dos cosas bien distintas por supuesto que también tiene una dimensión digamos pasallera payasesca en muchos temas pero uno analiza está Espiñera en este minuto instalado o sea es expresidente es expresidente tiene una estrategia él está construyendo una estrategia de hecho con todo seguramente porque lo tenían amarrado lo que sea pero logró mantener un silencio bastante impropio en Espiñera de al menos un año y medio un año un año y medio y empezó a construir partió su estrategia su agenda hace cuatro o seis meses unas apariciones en el menos cuatro meses en el consejo constitucional en fin no sé qué después esto que yo no sé qué y está completamente desplegado ¿qué es lo que tiene al frente? tiene a un presidente de la república que deberá ser donde está el poder que pasó en un año de dejarlo advertido a invitarlo a que se vaya en primera clase con él en el avión a valorarlo le falta poco para pedirle el consejo y para llamarlo padre esa es la realidad duele sí duele pero esa es la realidad tiene en su entorno sectores políticos los republicanos él sabe está ahí él sabe que la llevan de hecho logró olfatear al macho alfa y no lo deja boicoteado para nada no está con una agenda liberal para nada pero está buscando su oportunidad para lo que sea y también sabe la calidad de los personajes sabe que Cass está enredado porque debería tener poder control el control total del sistema de la derecha y está enredado porque hay unos loquitos que no son capaces de hacer una cosa tan obvia como no cometer por segunda vez el error del consejo constitucional o sea ese es su enredo por lo tanto y además tiene por si hay algún problema tres mil millones de dólares en la billetera como para estructurarse un equipo de asesores para tener salido o sea bueno chapó te quiero contar es que eso que acabas de decir no es menor porque Sebastián Piñera es un tipo que se mantenía en la misma oficina de toda la vida hace mucho tiempo un poquito tres mil famoso y que para decirlo de forma elegante era una oficina impropia a su fortuna si demasiado abajo casi en la estación central perfecto más que y no y por dentro ni hablar o sea no no impropia pero de repente me fijo en las entrevistas que está en otro lugar entonces pregunto cuando estaba en Chile y me dice no no si puso una oficina nueva siguen acopiendo tres mil varias cosas pero puso una oficina nueva en Pitagora entonces se instaló en otro lugar eso significa que gastó dinero ojo significa que gastó dinero eso sí eso significa que está muy interesado en el plan que viene no es broma entonces está invirtiendo bueno de hecho pensaba tú lo analizabas este hecho ya lo vamos cerrando para entrar a los cuatro casos rapidito y comentárselo pero a propósito de la aplicación de esta ley o sea lo que acaban de ver es el ejercicio que hacemos cada semana buscamos alguna noticia y Alberto yo y después vamos comentando aplicamos alguna ley y eso abre más una conversación y todo va a estar permanentemente como jugando yo pensaba la ley creo que es la número 6 la número 7 la 6 no toda acción debe responder a una estrategia pero toda acción debe ser coherente con la estrategia fíjate que no lo quiero engrandecer no lo quiero engrandecer lo que quiero decir es que en este plazo relativamente corto de tiempo Piñera tiene una estrategia esta frase esta entrevista este momento decirlo fuera etc es absolutamente coherente con la estrategia porque además es una estrategia incluso del sector han aprovechado para correr el cerco uno podría leerlo como una suerte de negacionismo el tema lo que señalabas Alberto cuando estabas terminando la intervención de ¿querís creer que en realidad sí? tuve un golpe de estado no tradicional o sea la pregunta es ¿hay gente en Chile que cree esto que está diciendo Piñera? ¡sí! ¡ay! y no son pocos huevos no son pocos no están en lo más probable es que no están participando en este rato en esta conversación del aprendiz no se inscriben en estos cursos pero existen y no son pocos o sea con estas ideas y con otras bastante más por lo tanto ellos están en una estrategia en eso está la derecha y en eso está Piñera también instalado en decir no vamos a dejar que pasen 20 o 30 años para reescribir la historia la vamos a reescribir ahora se va a cumplir cuatro años de estallido social cuando se cumplan cinco ya queremos que quede claro que es el peor momento de la historia solo equivalable al 11 de septiembre del 73 está claro y por lo tanto en diez años más capaz que Boric están cabezando un monumento para condenar los hechos del 11 de septiembre del 73 y del 18 de octubre del 2019 cuando está en su segunda presidencia o sea todo eso es posible que pase porque han sido tan consistentes y persistentes con el encuadre del estallido social que yo ya a veces en la mañana dudo que en realidad no quisimos hacer un golpe de estado pienso en Mirko va a salir el perro matapagos con un lente oscuro esas cosas hacemos para iniciar el aprendiz y luego nos vamos a los casos vamos a los casos ¿no? vamos a los casos vamos a los casos no hay casos ya mira los casos de la semana así seguimos con el aprendiz todos los que se inscriban que esperamos que sean muchos que en este rato estén en la segunda pantalla seminarioslacosanostra.cl ah ¿dónde está la cuestión? oye ay ¿cuántos salen? ahí están entrando los veo entrar los veo entrar los veo entrar los veo entrar entonces ven 75 lucas porque están en este rato en 75 lucas pero son los dos meses del ciclo completo ah ya o sea son son 37 ya igual son ya pero igual está bueno igual está bueno bueno eso cuando entran esto es lo que hacemos cada semana entonces vamos con los casos de la semana y los casos se exponen de manera muy breve el maletín literario que tenemos ahí el maletín literario y entonces lo que vamos a hacer hoy día vayan opinando si quieren en el chat de los casi 400 que ya estamos en el chat del YouTube y los que lo vean después opinan también ahí opinen en los comentarios lo vamos a mirar el canal de la cosa nuestra y el de Alberto Mayor en medio opinen cuál de estas entrevistas cuál de estas entrevistas cuál de estas noticias le parece la más relevante a veces no en sí mismas mira fíjate que yo voy a partir con esta puede haber algo más irrelevante que esto que sencillamente el presidente de la república se pone a cantar los viejos estandartes junto al ejército en la parada militar ahí está la captura estas son parto yo mencionando porque me parece que es una noticia o por supuesto es una noticia irrelevante es una noticia casual es una noticia quién sabe por qué quizás desde niño se la aprendió entonces como se dejó llevar por su no sé por el entusiasmo del momento hizo un guiño seguramente no lo comentó con nadie no lo conversó con su equipo de comunicación etcétera pero estando en la parada en la espontaneidad que caracteriza Gabriel Gorich y ojo esto no lo digo para nada en un sentido ridiculizante porque efectivamente es parte de su activo con esos activos fue dirigente estudiantil con esos activos fue durante 8 años diputado un dirigente importante del Frente Amplio y con esos activos ganó una primaria y después ya casi sin posibilidad que fuera distinto ganó la presidencia con dificultad pero la ganó ¿por qué? por su espontaneidad y esta espontaneidad hace que pueda cantar los viejos estandartes los viejos estandartes que era la canción preferida de Pinochet de las marchas militares es decir no solo una marcha militar entonces y además ojo es una canción que está compuesta muy tardíamente y que y que se instituye como himno del ejército en dictadura no es que no es que era el himno del ejército antes exacto y que tiene bueno y además que da lo mismo si al origen de la pieza la canción puede ser bonita pero el hecho es que mira lo voy a decir así cualquier izquierdista no hay que ser especialista en la fuerza armada cualquier izquierdista sabe que a Pinochet le gustaban los viejos estandartes y la Lidy y Marlene que eran sus temas favoritos exacto de verdad no no lo tarareas o sea de verdad no lo tarareas bueno pero ya pero la noticia da lo mismo Quiroga no tiene ni importancia fíjate que yo creo que sí pero para eso voy a apoyarme solo para poner un punto en que y lo quiero concatenar con una columna que si no sé si quienes nos están viendo nos están escuchando la leyeron y si no los invito a leerla me parece que es en la Bio Bio Alberto la columna que escribiste en la Bio Bio y que justamente como el el poder de las palabras el poder de las palabras que cuando se usan de los hechos del carácter simbólico de la construcción que cuando vas a los bandazos es peligroso porque dejan de significar cosas entonces lo realmente preocupante es que esto sea anecdótico lo realmente preocupante es que un liderazgo impugnador no es cualquiera es Gabriel Boy Gabriel Boy hay quien muchos de quienes estamos acá escuchando esto apoyamos hicimos que fuera presidente algunos incluso con mucho entusiasmo una generación esté cantando los viejos porque la pregunta que hay que yo me hago y voy cerrando con eso ¿hay algún puto diseño detrás del hecho de que el presidente de la república en la mitad de la parada militar exactamente una semana después de que se haya cumplido 50 años del golpe militar en que esos militares asesinaron a miles de chilenos y chilenos cante en transmisión televisiva en cadena nacional la canción favorita de Pinochet si alguien encuentra porque yo no lo encuentro que detrás de eso hay un diseño es respetable sea bueno sea malo a mí lo que realmente me preocupa es que creo que detrás de eso no hay diseño y eso por eso comentaba el tema de la columna de Alberto Mayor pero que hay que leerla eso es lo que hace me parece que esta noticia que es absolutamente secundaria casi semifarandulera sea importante sí yo me imagino trato de pensar en que ops ¿qué pasó? me anduve que ando pegado parece ¿no? ya no nos dimos cuenta ya no lo que pasa es que pensaba me trataba de imaginar así como contrafácticamente que hubiese pasado si si el presidente si la presidencia de la república lo hubiese conseguido otro líder de la izquierda entonces pensaba no sé porque si hubiese ganado Beatriz Sánchez o si hubiese ganado Marcel Claude ¿qué hubiese dicho el diputado Boric frente a que cantaran esos esos presidentes que cantaran tararearan o se supieran la letra de los viejos estandarte la cantaran a coro es como es efectivamente muy extraña la acción muy extraña muy políticamente y justamente el problema es haber jugado tanto la política simbólica que se supone que esto tiene que tener una importancia porque todas las jugadas que se han hecho son fundamentalmente jugadas simbólicas entonces uno se imagina tiende a imaginarse que efectivamente esto es responde a una a una convicción simbólica puede ser sin diseño efectivamente creo que es así pero no creo que haya sido un acto espontáneo no me cuesta creer que haya sido un acto meramente espontáneo sino que él debe haber pensado que era que era una que en esta lógica de repente que es bien bien traicionera ¿no? de la lógica de los promedios de las acciones como hago un gesto a izquierda otro gesto a derecha otro gesto acá otro gesto allá y finalmente bueno se entenderá que quiero estar en el centro hay varias opiniones hay varios que le ponen ropa le ponen ropa y dicen oye a mí también me gusta la canción no, no, sí si la canción la podemos cantar en un asado familiar el tema es que está en la parada militar y es el presidente de la república pero bueno en fin yo me imagino no sé si si los viejos están darte o sea está bien el asado en tu casa y estamos hablando del asado el asado izquierdoso ¿no? entonces está bien el asado y aparece tenés puesta la radio de la universidad de Chile y aparece lo viejo de estandarte ¿no te llamaría la atención? pregunto yo yo creo que sí ya vamos a la segunda noticia segunda noticia vamos pelea entre alemanes le pusimos cuente vamos a ver aquí a nuestros dos a nuestros dos pastores alemanes bueno el conflicto de la derecha está germanizado Evelyn Matei y José Antonio Cast entran en tierra derecha de la de la competencia entre ambos y Matei hace una jugada polémica porque en medio de esto se entiende que quien administre mejor lo que viene de aquí a diciembre con el proceso constituyente y el consejo constitucional y la responsabilidad de José Antonio Cast en ese proceso quien trabaje mejor esto puede salir muy fortalecido para la siguiente para el siguiente conflicto estamos hablando de personas cuyos caminos originalmente eran bastante cercanos bastante bastante cercanos y donde finalmente José Antonio Cast al emprender su nuevo camino se aleja se aleja para estar más cerca con el pasado para conservar el pasado mientras la UDI dentro de sus posibilidades históricas y dentro de sus voluntades posibles marca una cierta diferencia o al menos la marca en relación a un mínimo de adaptación respecto al escenario político pero ese mínimo de adaptación curiosamente significa que se desadapta en términos electorales y se lo lleva a todo José Antonio Cast bueno en esa lógica es que estamos con una Matei que viene creciendo José Antonio Cast viene cayendo y entonces aparece este round que está manifiesto en la declaración que emite esta semana Evelyn Matei que es la siguiente vamos a ver así dice Matei si las cosas siguen así no pondré mi capital político para esta nueva constitución lo ya redactado agrega se parece más a un programa de gobierno que a una constitución y le contesta la presidenta mandan a la presidenta del consejo no contesta Cast le dicen estás hablando del consejo habla la presidenta del consejo y entonces la presidenta del consejo señala mi preocupación hoy es el proceso constitucional no es el capital político de nadie dice entonces Beatriz Evia bueno a ver qué es lo que hay aquí la parte más interesante es que la UDI estaba en un examen interno y ese examen interno ya tenía una ruta más o menos trazada esa ruta más o menos trazada era que la UDI iba a ir a apoyar el a favor básicamente porque es un apoyo a la institucionalidad y porque en el mundo empresarial se considera que el a favor es la es la única el único camino que más o menos vendría a ser un buen primer momento de tranquilizar el el sistema y de dar una señal política importante al extranjero pensemos lo que significa para la inversión extranjera que Chile se haya dado dos procesos constituyentes para resolver su problema institucional y no haya logrado hacer ninguno es una cosa bastante desagradable de pensar y por tanto entonces la derecha estaba tomando ese camino pero él Matei que ya revela su afán de candidata en serio o sea está dispuesta a correr el cerco incluso contra su partido también tiene diseño también tiene diseño y tiene diseño y está pensando bien porque porque en el fondo a ver y porque ella tiene que ir justamente a entregar su capital político a una cosa que está muerta no por responsabilidad de ella y que está muerta o sea no hay nada que hacer cuál es la lógica para para la jugada por parte de la derecha a nivel partidista ellos entienden no sin razón no sin razón que va a ser muy difícil para el presidente Boric desprenderse de algo de algo diferente a ir a favor el presidente Boric fue a fue idea de él formalmente no fue idea de él pero fue idea de él formalmente establecer la tesis de que había que iniciar un segundo proceso constituyente apenas se había perdido el primero él suscribe la tesis de Ricardo Lago y entonces se sube a esa idea y la toma y empieza él esto es bien importante porque si ustedes se fijan Sebastián Piñera no hizo eso en el primer proceso constitucional encomienda que el Congreso haga la jugada y se haga cargo del problema por tanto mete a todo a todo el sistema político adentro de la propuesta lo obliga a jugar Evelyn Matei entiende que ese diseño que está pensando la derecha es un diseño que para el presidente es muy difícil aun cuando sea bastante ilógico que se retire pero probablemente para él va a ser muy difícil decir que ir en contra pero también está muy difícil ir a favor muy difícil entonces en medio de ese lío ella dice a ver este muerto yo no lo cargo yo no voy a hundirme con esto menos si se vislumbra lo que se vislumbra y es que todo parece indicar que la radicalización a la que está buscando llegar republicanos más bien es una forma de cortar el elástico para que finalmente ellos también puedan ir por en contra que también es una hipótesis posible y finalmente estén todos en contra de la cosa que se armó con el con el siempre riesgo de que en un acto valorativo eventualmente el presidente diga yo voy a favor que hubo un riesgo existente hay que decirlo yo me hago cargo de un acto de bondad infinita yo me hago cargo de lo que yo cree y entonces voy a favor no es probable pero es posible bueno en medio de esto Evelyn Matei entonces marca marca la pauta diciendo yo no voy a poner mi capital político para esto y está diciendo en el fondo yo no voy a subvencionar este error de los republicanos y deja entonces la pelota muy fuerte ya no desde la izquierda sino que desde la derecha deja la pelota muy fuerte sobre el partido republicano que tiene que entonces rápidamente acelerar la decisión y no jugar el juego que está haciendo que es ganar tiempo ganar tiempo ganar tiempo hasta ver si va por el a favor o va por el en contra si le aceleran la jugada los obliga a tomar definiciones pero esto a Evelyn Matei también le va a costar haber dejado a su sector en círculo no nos olvidemos que la derecha en estas cosas no le gusta que sus candidatos se salgan mucho del marco y eso también puede puede generar un problema fíjate que déjame hacer un pequeño un pequeño alto antes de de continuar de manera más breve ya para ir cerrando con las siguientes dos noticias que es lo que hemos hecho cada uno ha presentado una noticia de la semana una noticia chica balbuceó los viejos estandartes en la parada militar una noticia que también podría ser media chica es decir una opinión no es un hecho es una opinión de una alcaldesa respecto a algo que está sucediendo bueno ¿qué es lo que hacemos al ejercicio? un poco lo que ha hecho ahora en este rato Alberto lo que uno intenta hacer es como a ver analicemos y parece el trabajo en grupo lo que hacemos que nosotros presentamos de manera mucho más breve ahora lo es mucho más extenso porque ya hemos hecho de alguna manera con un poquito el análisis de la noticia pero cuando nosotros lo hacemos en el aprendiz no hacemos esta análisis la presentamos muy rápidamente y se van a trabajar los grupos porque les toca de manera les toca una de esas cuatro noticias aleatoriamente y ese grupo y ese grupo entonces tiene 25-30 minutos grupos de 6-7-10 integrantes para conversar y ponerse de acuerdo entonces en cuáles son los elementos centrales de esa noticia es decir hacer el análisis político de esa noticia y eso es lo que finalmente muchas gracias lo que finalmente se expone y es lo que después nosotros calificamos y ahí ya uno va diciendo bueno si te pareció no te pareció pero fíjate que ojo lo relevante no es coincidir con la opinión sino es la rigurosidad o la manera argumentativa es decir si hay consistencia si esa más se hace de manera digamos atractiva es decir el análisis político no tiene que ver con que en realidad el grupo tanto coincida con la visión que yo tengo respecto a la noticia yo por ejemplo acabo de valorar como me parece simbólicamente relevante lo que pasó con los viejos estandartes alguien puede hacer una interpretación de que no no tiene ni una importancia por esto esto y esto y entonces entrega la gracia desde mi perspectiva creo que coincidimos con Alberto una de las gracias no la gracia una de las gracias de un buen análisis político es que permita abrir una discusión que permita establecer elementos por supuesto con racionalidad etcétera para interpretar una noticia y uno después saca su propia conclusión lo digo porque es parte del ejercicio que tratemos de manera digamos pedagógica y también ojalá entretenida cada semana ya vamos entonces con las últimas dos de manera más breve caso número tres ah mira esta es una noticia también que podría pasar más o menos piola Lautaro y Bárbara entran en un bar pero es buena la noticia pero la noticia es que Lautaro Carmona fianza su poder en el PC y Bárbara Figueroa asume en la Secretaría General el ex diputado fue designado presidente del PC tras la muerte de Guillermo Tellier mientras que la hasta ayer embajadora en Argentina presentó su renuncia a la Cancillería para asumir su nueva tarea partidaria bueno lo voy a decir de manera lo menos escandalosa posible te va a tocar sufrir Gabriel esto es una pésima noticia para el gobierno pésima de hecho es tan pésima que ni siquiera se guardaron la forma y imagínate que la embajadora en Argentina si no es la embajadora en Tupuntú ni en un consulado en alguna ciudad importante embajadora de Argentina una de las embajadas importantes con visibilidad etcétera para Bárbara Figueroa que no viene a ese mundo de hecho pagó costos el gobierno el presidente Gabriel Boric con la asignación de Bárbara Figueroa recordemos cuando en marzo cuando se sabe la noticia que es designada hubo pero enormes críticas porque sale el clasismo habitual estaba encima incluso dentro de los mismos sectores de izquierda también desprestigían algunos sectores por el tiempo que estuvo en la presidencia la CUT la última elección que nunca quedó muy clara en fin ya todo eso y a la primera de cambio queridos a la primera de cambio Bárbara Figueroa deja la embajada para irse como secretaria general del partido para apuntalar la opción de Lautaro Carmona es decir hay una mirada similar entre Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa una perspectiva similar del partido que está más cercano hoy por hoy a las posiciones de Daniel Jadwe que a las posiciones de Camila Vallejo o Carlos Cariola por ejemplo entonces esto es tremenda noticia no en sí mismo el que Lautaro Carmona siendo él secretario general durante todos estos años siempre el segundo hombre delier su despecho él nunca pretendió ser segundo hombre delier les comento hagamos un poco de historia Lautaro Carmona era también el segundo hombre del partido comunista de Gladys Marín por lo tanto cuando se suponía digamos que era el momento que él asumiera se había metido ya Guillermo delier poco antes y fue él el que asume cuando Gladys se enferma y después muere entonces ahora por fin le toca por fin después de muchos años más de 40 años yo creo anhelando este momento y lo hace vamos a decirlo así sin compartir el poder sino que trayéndose alguien de sus filas de su sector más cercano Bárbara Figueroa y además es una cosa que se extraña porque lo que definió este fin de semana el pleno del comité central del partido comunista son unos liderazgos presidente y secretario general uno y dos respectivamente que van a durar solo hasta el congreso y el congreso parte ahora se supone que en diciembre deberá terminar por ahí por marzo abril, mayo del próximo año es decir es una especie casi como de interinato la señal es clarísima o sea lo voy a decir así voy a forzar la interpretación Bárbara Figueroa se viene a un interinato deja la embajada del presidente que le otorga al presidente para venirse a un interinato y para hacer fuerza común con los sectores no digo ni que estén si tienen razón o no tienen razón pero objetivamente los sectores dentro del partido comunista más críticos con el desempeño del actual gobierno así que atención porque capaz que el PC que hasta el momento había dado puras alegrías al gobierno capaz que ahora también se transforme en un no sé si grande o pequeño pero dolor de cabeza es que disculpa es que es bien predecible y es bastante lógico en términos políticos que el PC vaya por el premio mayor o sea y el premio mayor aquí lo interesante de esto es que cuando es como que te digan oye ¿y quién va a ser el capitán de la selección argentina? entonces entonces te dicen Messi obvio es que es que es que va a ser en Masquerano pero como si ni siquiera jugó el mundial no es que lo vamos a traer igual ¿ya? entonces Camila Vallejo que tiene su nombre puesto allí con Carlos Cariola ¿ya? fuera ¿ya? todo todo la todo un mundo todo un ecosistema que tiene que tiene alta relevancia en el sistema político que tiene que tiene profundidad de campo que tiene posibilidades históricas y lo que le están diciendo es mire no se olvide de lo que somos no se olvide de lo que estamos acá no se olvide que esto se gana ¿ya? y están están planteando al gobierno un escenario de negociación o sea le dicen esto fue como esto es equivalente a cuando a Chile le mandaron a de embajador chino a un personaje que era estaba entre los personajes más importantes del partido como el está chino y en Chile no se entendía por qué habían hecho eso ¿ya? y resulta que porque Chile era geopolíticamente para ellos muy importante lo que están diciendo esto es muy importante esto es muy importante y el gobierno no tiene en el no le sirve tener en el gabinete político y ser súper amigo el presidente de la bolsera de gobierno eso no es suficiente eso es importante es útil fantástico pero nosotros necesitamos que se note nuestra mano en todo esto y eso es muy muy complejo efectivamente para el presidente como tú dices Darío es muy muy complejo lo que viene porque una una quitada una mexicana el próximo año del PC al frente amplio es algo perfectamente posible perfectamente posible es cosa de alejarse de democracia viva y ya podés quizás capitalizar la votación de la izquierda que te permite controlar bastante porque la izquierda ojo con esto la izquierda en su suma total de centro izquierda más izquierda ha caído pero la suma de la izquierda ha crecido y ese va a ser un botín importante lo veremos en la próxima encuesta la cosa nuestra que ya viene ya última última noticia último caso Allende en la OEA la Organización de Estados Americanos Alberto ay 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 el presidente Boric inaugura la placa en memoria de Salvador Allende en la Organización de Estados Americanos el mandatario destacó que al homenaje del expresidente de Irón 32 estados al tiempo que reiteró su petición a cuidar la democracia que lo sucedió en Chile hace 50 años no sea en vano esto es bien importante porque es la es una un homenaje a Salvador Allende en la puerta de la Organización de Estados Americanos o sea probablemente es el hito simbólico más importante en homenaje a Allende de los conmembros de los 50 años ocurre fuera de Chile ocurre con un secretario general de la OEA que es Luis Almagro que es conocido por su visión más bien liberal más a la derecha él ha sido el secretario general de la OEA que condujo el movimiento de aumento de la conflictividad con con Venezuela recordemos que el antiguo secretario general de la OEA era chileno José Miguel Insulza y mantuvo una cierta ecuanimidad respecto a los dos bloques al bloque más pro norteamericano y al bloque pro bolivariano y cuando llegó Almagro Almagro llegó a patear el tablero y cambió esa conversación esa conversación en todo caso volvió a cambiar ahora dado que hay negociaciones de Estados Unidos con Venezuela eso volvió a cambiar pero lo que es interesante es que esta es una iniciativa de aquí hay dos cosas interesantes primero es que el presidente Boric encuentra aire en la política exterior se empieza a entusiasmar con la política exterior le gusta la política exterior porque allí donde va plantea obviamente es interesante un presidente joven un presidente de una fuerza política nueva no nos olvidemos que además de los sectores de izquierda aparece una cosa que se llame X cosa que le va bien en no sé dónde y inmediatamente aparece el concepto por todas partes o sea el frente amplio ya existía en Uruguay pero lleva mucho tiempo y ahora el frente amplio chileno ha hecho que en muchos países esté pensando en la posibilidad de un frente amplio que reemplace esto que reemplace esto otro que aglutine a los no sé qué y así eso está en varias partes del mundo en varios países europeos por lo pronto hay discusiones sobre posible el frente amplio bueno el presidente se siente cómodo en eso porque siente que puede hacer agenda y puede plantear una cierta relevancia internacional que es interesante de hecho el presidente Boric está listando un viaje a China en octubre pero este viaje sí va a ser más complicado porque los chinos son muy de preparar todos los detalles en estas cosas y no les gusta nada nada lo que pasó ya el presidente Boric cometió un error con un socio fundamental de China que es con Brasil Lula está muy enojado con el presidente Boric muy enojado porque en su casa siendo Lula anfitrión se plantó frente al tema venezolano muy duramente el presidente Boric y Lula tiene una relación fuerte con Venezuela y le pareció impropio inadecuado completamente fuera de contexto que el clima de la conversación no lo marcara el anfitrión sino que lo marcara un invitado y ahora respecto a China se le consultó si iba a mantener sus dichos en China respecto a la dictadura chingista y él dijo lacónicamente sí y no ni lacónicamente ni lacónicamente ni nada tenemos un viaje el córner es todo lo que hay ahí pasó la UDI y le dijo no tenemos que ir facho entonces la UDI no puede decir nada con respecto a los chinos entonces en ese contexto volvamos a la puerta de Allende lo interesante es que la puerta de la OEA con la figura de Allende es un hito que no está organizado por Chile está organizado por la OEA y entonces también marca el hecho de que la principal conmemoración respecto a Allende el principal hito ocurre en la OEA de Estado americano avalado por todos los miembros por todos los miembros y mientras tanto resuena el hecho de que la discusión sobre Allende en Chile fue una discusión cuando menos enredada no fue simplemente la víctima de un golpe de Estado fue algo mucho más complejo y no se supo defender no es solo responsable del presidente ahora quiero decirlo pero no se supo defender la figura de Allende ante la cual recordemos el presidente Boric homenajeó en su ingreso a la moneda cuando entró a la moneda la primera vez fue ante la figura de Allende y no se postró pero hizo una reverencia entonces eso es muy 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 importante entender cómo esta esta figura nos marca nos señala cómo se cierran estos 50 años con con la conmemoración en la organización de Estado americano con una visión ecuménica de todos los países en favor de Salvador Allende poniendo como la figura principal obviamente está en la puerta de la organización de Estado americano en Washington es muy impresionante Estados Unidos cierra con esto un capítulo extraordinario de gestión de su forma de salir airoso de la conmemoración de los 50 años con el tema desclasificados con la participación de la embajadora muy fuertemente en todas las actividades en Chile con la y con esto en la organización de Estados americano termina de cerrar el escenario mientras que los 50 años del presidente Boric terminaron en una situación que no fue un desastre ni mucho menos porque la verdad es que la energía del fenómeno le permitía bastante pero que sin duda indudablemente le ha generado más de un dolor de cabeza durante todo este año nos quedan 5 minutos si la idea era hacerla corta ya nos abroquemos un poco porque nos gusta lo echamos de menos ustedes también ya en fin ya todo lo que sabemos a ver anímense los que están en este rato en YouTube en vivo tuvimos 4 noticias háganse la siguiente imagen esto lo vamos a conversar en las sesiones del aprendiz de hecho cada sesión la vamos trabajando y vamos conversando un poco de esta idea de a ver cómo hacemos en 3 minutos que son 3 minutos 5 minutos que son lo que tienen para exponer las y los representantes de cada grupo tienen que tratar de cautivarnos porque estamos haciendo análisis político entonces imagínense que ustedes lo llaman del canal se enfermó Calliz en el 3 entonces se enfermó Axel Calliz así que lo llaman a cada uno de ustedes le dicen oye mira ¿qué noticia queréis tocar? definenla tú tenemos cuatro posibles tenemos esto de que mira que Bolich cantó los viejos tal darte tenemos esta pelea entre la Matei y Kaz tenemos la elección el fin de semana en el pleno el comité central del PC de la autora Carmona y la Bárbara Figueroa y tenemos la gira de Boris la inauguración ¿cuál tema queréis? tú elige listo va a mostrar viene Iván Valenzuela te va a presentar tú elige ¿cuál tema elegiréis? ¿cuál les parece que tiene más punta? ¿qué tiene más? esa de alguna manera una pregunta operativa para jugar un poco en este en este ejercicio desde ahora ya desde ahora ya a ver están opinando ¿no? la noticia Gonzalo Berzúa dice que la noticia es la pelea Matei Kaz la más relevante localmente sí Carlos Alfredo Núñez ah no está hablando de Zelensky ya no sabe a quién pedirle más ayuda ah es que había parece que había un diálogo en el chat con el tema de de Ucrania también metemos noticias internacionales no lo hicimos esta vez probablemente tal pero ustedes saben que que nos gusta Alberto sobre todo mete cada vez que puede la Delia Arnerich Alberto pero la oposición está dándole como Caja Boric ¿y ahí que tiene que ver eso Delia? pero es que la la Delia es como la reserva moral de pero 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 hay que decir pero hay que decir a su favor que digámosle mientras la gente va opinando los que están aquí es que este es el trazón de los ganadores después de cada temporada este es el el trazón de la segunda Delia puede hacer la B de la victoria entonces aquí aparecen esto el que hicimos en mayo o junio de 2003 abril, mayo o junio ahí están todos los ganadores ¿ya? y ahora ahí está así que Delia ¿dónde está Delia? ahí está podéis decir lo que queráis tenéis razón ganaste la primera temporada y ganaste la segunda temporada eh eh sí la eh Daniel Malbuenda la de Matei eh Mario Pizero Matei Claudio Cancino Evelyn versus Kast María Leiva la nueva dirección del PC eh Mari Carmoni Figueroa también Lina Inostrosa se les extraña gracias Lilian gracias por lo extrañando bueno Delia la rosca a la derecha la tiene claro hay que seguir a Gloria a Delia digo eh Gloria eh Huircan Kast y Matei Juan Pablo yo diría que la noticia es quién será de quién será la culpa del nuevo rechazo sí es una buena pregunta la que hace Juan Pablo ¿quién va a ser el culpable? un poco lo que estábamos hablando recién por lo cierto de lo que va a ser el gobierno Gabriel Boyd Marcela Guerra dice Matei Kast eh Ruana Internacional Investidura Feijó y Manifestación Ley de Amnistía Lenguaje Visual Matei Kast Noticia Local Domás Martínez lo del PC es más importante bueno se concentraron en esas dos gana Matei Kast ustedes consideran que es la noticia más importante yo estoy de acuerdo creo que las cuatro noticias me parece que es la que tiene más tiene más punta hay que mirar justamente esos matices no es monocromático la derecha es que tiene un presente más marcado el caso del PC va a ser bien importante probablemente el próximo año pero podría ocurrir podría ocurrir que esta jugada justamente levante la posibilidad de una negociación y se llegue a un mantenimiento de la estructura societal originaria lo que pasa es que la tentación la tentación para un hardware por ejemplo ya saliendo del caso luminaria ya más tranquilo la tentación de un hardware de ir a cobrar ese cheque por izquierda es muy grande porque está muy regalado porque tiene tres cuatro cosas que decir que 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 nadie se los va a permitir que se las diga alguien de derecha pero si lo dice alguien de izquierda va a generar impacto Carlos Alfredo Nuñas una pregunta buena Matei se estará desmarcando del actual consejo constitucional para iniciar un nuevo proceso constituyente en su gobierno de tenerlo ahí pensado no en el sentido que sea su gobierno sino más bien como en el fondo logra entregar una opinión que pueda ser convocante y desmarcarse la derrota mira yo la última vez que estuve en Madrid debo tenerla por aquí le tomé una foto con Zoom y todo para ir acostumbrándome a una estación de metro que hay en Madrid que se llama Guzmán el Buen entonces le tomé la foto porque dije esta cuestión me va a servir en el futuro voy a buscarla por mientras Enrique Contreras dice pelea entre Kast y Matei Nacho Estudillo en miras de lo que se viene para el gobierno la IPC es más importante Reinaldo Lobos saludos Reinaldo Piñera hizo entrevista en Argentina está desconstruyendo relatos cerrados eso estaba en la ley Dele Ernich por Allende Carlos Alfredo dice Matei Kast y vieron el Conde yo sí la vi y me gustó tú la has visto ¿no? sí la vi te gustó ¿no? mira me pasó que la encontré buena película como película o sea sobre todo como lo de siempre de Pablo Larraín tiene muy buena mano pero pero la verdad la verdad es que al final la Claudia mi esposa lo dijo muy claramente dijo la ella me gustaba ella le gusta más decir cosas más gor que se yo es mucho más gor que yo en esas cuestiones pero me dijo me dijo pero al final no hay nada o sea cuidado con el spoiler cuidado con el spoiler no hay nada no es que no hay nada no es por la historia es que no hay nada no queda nada bueno pero es que yo creo que es parte del no es que a mí justamente me gusta ese desencanto la podría haber hecho un militante de izquierda totalmente deprimido hijo de torturado político que el papá nunca se recuperó y murió en la soledad podría ser eso no lo es precisamente Pablo Larraín los hermanos Larraín no es fábula y eso me parece interesante bueno en fin eso es lo que pasa cuando uno lee los chats se sale el tema ya perfecto bueno en fin la gente interesante en el ejercicio que hicimos ahora se decanta yo diría más mayoritariamente por Matei Kast y en segundo término por el tema del PC viste que el PC podía ser una noticia irrelevante y si uno le da una vuelta de tuerca encuentra elementos de hecho yo me quedé corto todavía pero encuentra todos elementos y que una noticia que uno perfectamente podría pasar no más ah ya asumió la autónoma ah llegó la palabra de Figuero ah listo una dupla paritaria y no pues encierra detalles ya ya dejé ah alguien opinó alguien opinó que opinó espérate ah de Ricardo Mara y seguimos pidiendo la vuelta a la cosa nuestra o ya se fundó mira ni si ni no estamos generando las condiciones para darle sustentabilidad al proyecto la cosa nuestra y cuando ese proyecto tenga sustentabilidad podremos ir a una siguiente fase que es el podcast tenemos ganas de volver con el podcast pero para eso estamos dando sustentabilidad y eso se llaman seminario más gente integral la membresía el aprendiz y toda la cosa entonces por ahora vamos a estar haciendo cosas de este tipo y ojalá en un tiempo pronto poder generar nuevamente el podcast que a nosotros nos entretiene mucho ya pues espero que hayan disfrutado quienes lo están viendo en vivo no sé si queréis mostrar algo Alberto te veo ahí con estoy bajando la foto ya espero estoy bajando la foto hace como 20 minutos ya escuché cantaron el cumpleaños feliz así que ya me perdí el momento del cumpleaños feliz así que bueno Carlos Alfredo hizo Darío inviten a Guarelo a la cosa nuestra bueno Guarelo no Guarelo no siempre los compro dame derecho sí dame derecho para mostrar te doy derecho oye pero destemplada la crítica de Guarelo a propósito no fue un poquito pasaba la punta sí y además hay que escribir sí se llama arte oye pero quiso manipular la historia bueno obvio con toda una historia pero pero fíjate que es que yo creo que es interesante o sea cuando tú haces una serie histórica ¿ya? hay algo que quieres decir si tú tienes el Neruda que tienes tienes el no que tienes y tienes esto que tienes hay un hay un hay un descafeinado evidente hola sigue hablando yo como mi sobrino venga hay un descafeinado evidente entonces ese ese es un punto que ya no es menor ahí está acostumbrémoslo Guzmán es bueno esa habría sido portada para un para un podcast está buena está buena está buena voy a hacer un voy a hacer una grabación desde ahí eso el 17 de diciembre eso eso es en Madrid ¿cierto? no en Valencia eso es en Madrid sí porque Valencia no tiene permiso ya en realidad mi sobrino en la práctica parece un escritorio pero aquí mira lo voy a mostrar ah en un desastre ¿está de Spiderman? ¿está de Spiderman? ¿está de Spiderman? sí algo así ahora llegó mi hermana a tratar de salvar la situación esto es mire tenemos que ir no, no se preocupe son cosas que pasan televisión en vivo televisión de los 80 tres niños vengan a mí no y ahora va a votar eso está cayéndose sí ya estamos terminando ¿cierto? sí ya estamos listos estamos listos ya vaya a cantarle pero salude al tío mayor hola ¿cómo estás? hola tío mayor anda a dormirte es tarde ya ya entonces cerramos diciendo el aprendiz los esperamos el próximo lunes desde el 2 de octubre hasta el 20 de noviembre vamos a estar haciendo el aprendiz no se llena cabrón chico vaya a la caga si usted quiere saber si usted quiere poder tomar contacto para distintas formas de pago que se yo elpoderimporta arroba gmail.com y reitero elpoderimporta arroba gmail.com y la página web si lo quiere ir a suscribir inmediatamente con su tarjeta de crédito en las cuotas que necesite allí entonces puede ir y poner seminarios la cosa nuestra punto CL exactamente esa es justamente la idea así que con los inscritos que ya están con los que se inscriben en la semana partimos el próximo lunes ahora sí que sí que sí que sí y vamos con la tercera temporada que no lo hemos dicho de hecho no lo hemos dicho en esta transmisión lo recuerdo que además el grupo que termina concluimos siempre con un pequeño ágape agendamos un ágape nos juntamos a ponerle en chepeda y bigote y en fin y lo pasamos bien y entonces así que eso gracias Alberto espero que lo hayan se hayan entretenido más de 500 personas viéndolo en vivo muchos después también viéndolo grabado y estamos a su disposición tratando de hacer cosas entretenidas porque Chile lo nece es más eso adiós una gracias a todos